Si usted pensaba que las arbitrariedades ya se habían terminado allá en General Motors, pues se equivoca. Y es que mire, Francisco Tapia, trabajador de General Motors, precisamente en la planta de Silao, él trabaja en el departamento de carrocerías o trabajaba en el departamento de carrocerías desde hace seis años. Bueno, pues él fue despedido, despedido de forma injustificada el pasado lunes por un representante de recursos humanos de esta empresa ensambladora de vehículos. A través de un video que tiene una duración de un minuto 27 segundos, el obrero despedido explica la manera de cómo fue llamado al área de recursos humanos de General Motors por una persona de nombre Sergio, quien le solicitó firmar el documento y posteriormente lo invitó a salir del complejo. En su relato, Francisco comenta que la dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Industria Automotriz, ella es Alejandra Morales Reynoso, pues no le otorgó ningún apoyo y al contrario, hasta firmó aceptando que le dieran de baja de la empresa General Motors. Me citó Sergio de RH a evaluación con Nahuala, él me hace que quiere que firme la renuncia con Alejandra Morales, que enozco que ya había firmado por mí mi renuncia, él estaba de acuerdo con ella, con ellos. Ahora no quise firmar y me sacaron a mí de la empresa, me dejaron afuera, no tuve transporte, no tenía cómo venirme. Hago una denuncia a Alejandra sobre uno de los trabajadores que está copiando por cosas, que no nos ayudan en nada. O sea, no. En el área de ellos, de despacho, no había nadie, estaba solo, no había ningún modificato, ni quién me ayudara a nadie. No había que venirme por pedir dinero prestado, así que hago la denuncia a Alejandra Morales Reynoso.